Hola gente, bienvenidos a un nuevo video más de Need for Speed Heat. En el capítulo anterior avanzamos un poco más en la campaña con una misión igual interesante que me gustó mucho. Y como ven desbloqueamos una más de Dex. Nivel 260, ya puedo hacerla con mi Corvette. Pero el día de hoy vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Les digo, trataré de dejarlas de la campaña para el final. Ya luego buscaré si esta es la última o no. Pero les digo, trataré de que el final de la serie sea la última misión de la campaña. Y si no se puede, pues ni modo, ¿no? Espero que les esté gustando. Recuerden apoyar este contenido si les gusta lo que hago. Compartiendo y todo. Y también en la descripción está mi canal de Minecraft por si quieren checarlo. Si no, vamos a ver porque creo que me falta ponerle piezas. Que ganamos hace poco. Para dejarlo a tope, ¿no? Ponemos esto. La siguiente es a nivel 43. Vamos ahí en un par de capítulos. Si lo necesitamos, las consigo. Si no, pues no, ¿vale? Porque tampoco es necesario. Ya que... Con lo que tenemos creo que es más que suficiente. Aquí no hay nada. Aquí de reparación. Que para agarrar el chido. Bueno, que sean dos... Dos veces... Bueno, podamos recuperar este... Reparar el carro dos veces. Nivel 47. O sea, no creo que lo tengamos. Y esto lo dejamos así. El carro queda a nivel 325. No me acaba de convencer. Si les soy sincero. O sea, porque... 325, pero vean la potencia 5, velocidad 5, aceleración 6, nitro 8. O sea, es muy... Muy leve. Me gustaría que fuera más chido. Pero como ven... Pero como ven... Ningún... Este... Ningún motor... Me sube de niveles. O sea, no sé si es porque me desequipan las piezas de... El turbocompresor y el nitro y todo. Por eso me baja. No sé si es por eso. Pero bueno. Sin más. Vamos a ir a hacer las misiones. ¿Qué tenemos? A ver. Sin piedad. Gana el evento nocturno Aurora. Con 320 metros de ventaja sobre el segundo. 320 metros mínimos, supongo. Y peleas nocturnas. Enviste a 5 pilotos durante el evento nocturno salvaje. Pues primero vamos a ver el de... Aurora. Está aquí. Perfecto. Hay que ganar por 320 metros. Sobre el segundo. Vamos a ver si podemos. Son dos carreras nivel 280. Entonces... No creo que se me complique más con el carro ya mejoradito. Y les digo así. Y les equiparé a este Aston Martin todas las piezas que nos regalen de Mercado Negro. Aunque no sean las que me gustan. Porque les digo ya revisé por ejemplo el capó. Y se me hace horrible. Pero pues les digo. Quiero ponerlo así como... El juego te dice que lo hagas, ¿no? Y así quieren que algún día en un video random tunee este carro como me gustaría. Pues déjenlo en comentarios. Sin más, podríamos que caer en la pertenencia. Los coches al menos. Ven a vernos y te pongo al tanto. Ok. Bueno, importante. Pero bueno. Este lo que haremos ahorita. Hola, soy Dex. Sé que probablemente ahora tengas la cabeza en otras cosas. Pero si quieres cambiar el chip, voy a probar algunas pistas para el showdown del año que viene. Reúnete conmigo en el centro y te lo explicaré. Espero verte allí. Ok, eso de Dex. Será lo que haremos en el siguiente capítulo. Y pues bueno, iba a ser un corte. Hasta llegar a la carrera. Pues creo que estamos al lado. Sí, ahí está. Entonces bueno, ahí vimos un poco lo de Ana. Encontraron los carros y todo. Entonces creo que es la última misión ya, pero bueno. Y Dex, otra tanda de misiones que son las que haremos. Después de grabar este capítulo, a lo mejor grabo otro. Haciéndolo de Dex. Y ya después, pues ahí sí ya investigo a ver si la de Ana es la última misión de la campaña o no. Como les digo siempre, si puedo dejarla para el final, pues la dejo. Si no, pues ni modo. Pero a ver, vamos con esta que tenemos que ganar por 320 metros, Rocket, que no se te olvide. Vamos a ver. Bueno, ¿es toda una banda o qué onda? Todos los coches verdes, eh. Se ven chidos hasta eso. Tengo miedo porque... Se está alejando mucho del primer lugar. Parece que me va a costar vencerlo. Aunque tenga que jugar sucio, lo haré porque quiero hacer los desafíos, ¿no? Así que vamos por aquí. No, no, me salvé de la poli por poquito, no me vio. Espero que no haya persecuciones y si se alarga mucho, pues ya saben que las corto, ¿no? Igual algún día veremos las de carrera de alerta alta, no se preocupen. Pero bueno, pero ahora nos concentramos en esto, que vamos por aquí. Bonito tu Corvette, digo, tu Corvette, oíme. Bonito tu Viper, compa, pero... Quiero vencerte, a ver si te dejas, ¿no? Porfa. Maldita sea, ya no ha que hacer ver el Corvette. Es que les digo, no me gusta porque este carro se está chido, pero... A pesar de tener un nivel alto, como que no tiene mucha potencia en aceleración, entonces no me acaba de convencer. Ah, sí, el carro que le robaron a... Ray Cielo, como se llame, fue un Aston Martin DB5, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero bueno, nosotros continuamos por aquí. Y entonces, esta a lo mejor es la banda, ¿eh? Porque en el capítulo anterior de Mercado Negro, nos dijeron que una banda, la que robó el DB5, era una banda que no recuerdo cómo se llama ahorita, pero pues todos estos parecen de una misma banda, a lo mejor son ellos. No recuerdo si dijo que íbamos contra ellos, la verdad creo que sí. Pero bueno, ya veremos. Mitad de la carrera, y solo me logro alejar 100 metros. Tenemos 4 minutos, voy a seguirlos usando. A ver, me daría coraje de todo el rato ir a más de 320 metros y que justo en la meta me alcance o algo. Pero bueno, vamos por aquí. Ahí venía la poli, pero bueno. Vamos a 200 metros de diferencia, 60% de la carrera. Quítate. Bueno, por aquí ya perdí velocidad y todo, perfecto. Les digo, o sea, por más que mejore el carro y todo, como que la potencia sigue siendo lento. Entonces ya veré qué tal. Ya veré si después podemos cambiar el motor y así ya mejora mucho o no. Pero volvamos por aquí. Un poco de nitro, creo que es recto esto. Casi 300 metros, no nos logramos alejar más. Bueno, usé el nitro, pero tengo que frenar aquí. Es que no me hubiera dado el punto, o sea, así me daría coraje. Bueno, ni con nitro me logro alejar lo que quisiera. Yo diciendo 320 metros, ja, lo voy a dejar atrás por 1 o 2 kilómetros y ya veo que no. 10% de la carrera. Así que ahorita aquí es una recta, así que usaré el nitro, vamos a 325 metros más o menos, 330. Bueno, pues tú usa todos tus nitros, crack. A tope, a tope, a tope. Gírate tú. Y ganamos. Nivel de alerta 2. Ay, maldita sea bien este. Lo voy a meter acá. Bueno, justo lo perdió. Ya lo hicimos. Enviste a 5 pilotos durante el evento nocturno salvaje, que está hasta acá. Bueno, haré un súper corte porque el evento está aquí. Y no me deja viajar rápido. Así que ahorita que estemos ahí, pues volvemos, ¿no? Hicimos la primera. La primera carrera era a la perfección, pero nos falta esa otra, así que ahorita vamos. Bueno, gente, aquí vamos llegando a la segunda prueba de mercado negro que tenemos que hacer. Que es embestir a 5 pilotos durante el evento salvaje. Vamos a ver si podemos. Supongo que no me haces darle un golpecito a cada carro, entonces no debería de complicarse. Eso sí, no dice que ganemos, pero pues supongo que tendré que hacerlo. Trataré de ganar si puedo, ¿no? Y sí, al parecer es la banda de la que nos habló Raze y él antes. Así que esto es como una señal, ¿no? Golpear a todos antes. Golpear a todos una vez. Uno de cinco. O sea, golpear a todos, vaya. Otra vez Kurt es el que más se nos va a dejar. Yo creo que trae el mismo Viper de antes. No me contó, ¿por qué? ¿Por qué no me contó? Eran golpes más chidos, supongo. Dos de cinco. De hecho, el otro se quedó ahí chocado, creo uno más atrás. O no, se fue el que le pegué, la verdad, no me fijé. Lo malo que ya está aquí la poli molestando. No sé quién intentó la poli, pero bueno. Vamos corriendo a todos, ¿por qué vienes por mí, crack? ¿El payaso? Tan loco, ¿sí? Este es. Lo malo es que los otros me alejaron mucho. Vienen 700 metros en el primer lugar. Qué ironía que voy entre dos polis y huí, ¿no? No puedes librarte de mí. He vuelto a encontrar al objetivo. El 33% es una carrera larga, así que vamos a ver si podemos alcanzarlos. Porque se me están alejando muchísimo. A lo mejor, lo mejor podría haber sido acelerar y golpear primero al primer lugar. Pero después habría que frenar y alcanzar, bueno, esperar al quinto, entonces no serviría de nada. Es lo que les digo, una prueba nivel 280, mi carro 325, creo, o 330. Y aún así no los alcanzo ni de broma. Bueno, aquí sí por esta curvota. Él va por aquel lado, va por dirección contraria. Ahí va. Así que este Lamborghini me gusta, pero lo siento, tengo que hacerlo. 4 de 5 nos falta el primer lugar. 60% de la carrera. Ahí se ve en el mapa, un poquito lejos. Esto es algo que me doy cuenta, es que no he recibido daño, se me hace raro, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver si alcanzamos a ese, aunque lo dudo. Pero vamos allá. No tengo listo, estoy esperando que hay muchas curvas, voy a dejar que se recargue todo. Es que les digo, o sea, miren este carro, o sea, sí, 150 kilómetros, casi es lo que pasa todo el rato. O sea, al parecer está muy mejorado. No sé si cambiando el motor ya subiré eso, ahorita en el garaje me fijos. Porque aún vamos a la mitad de lo del mercado negro, entonces nos falta. Lo voy a callar y a concentrar, a ver si puedo conseguirlo, ¿vale? Pues ni de broma, ¿eh? Ni a toda velocidad lo alcanzo. Perfecto. Voy a hacer un corte fuera de cámara, a ver si puedo conseguirlo. Y si no, pues terminaremos el video por aquí, ¿no? Ya que... Es lo que odio, o sea... Nivel 280, tengo un carro 325 y me deja súper atraso, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? Tengo el coche mucho mejor de lo que me pides. Y no puedo, en serio. Pero bueno. Vamos al garaje que me dijo que tenía que ver algo, no sé qué. Vamos a pelegir nuevos desafíos. Creo que terminamos el video por aquí. Bueno, daré otro intento fuera de cámara, pero ya veremos. Cinco pilotos incompletos. Me faltó uno. El maldito Viper que no se deja. A veces es que tengo todo al máximo. ¿Qué hago? Bueno, este me falta esto, pero aún no me sube nada. Digo que haré un corte y a ver qué onda, ¿no? Bueno, pues estuve viendo que no puedo mejorarlo más el carro. O sea, es top lo que tengo. Quería ver esto. Miren, ningún motor me mejora nada. Bueno, entonces pongo que será por la pieza esa, ¿no? Creo que también gastar más de medio millón en un motor se me hace como... Muy horrible. Más que nada porque es muy tardado, pero ya veré si puedo conseguirlo. Si no, lo que haré... Ahorita grabaré otro capítulo más y después de ese jugaré fuera de cámara a subir a nivel 43 para deslocar todas estas piezas y tratar de subir al nivel 350, 360. A ver si con eso podemos, ¿no? Así que por hoy solo hicimos un evento, pero lo dejamos por aquí. Ahí ya buscaré. Pero creo que sí competimos contra esa banda que nos dijo Ray Ciel. Así que ya veré cómo nombro al video, ¿no? Sin más, pues espero que les haya gustado. Ya saben que pueden dejar su like, comentar su opinión, sugerencias y demás cositas. Tips para cosas como estas que no sé... Pues cómo mejorar el carro o si es porque soy noob. Ahí díganme. Y ya si algún día, o sea, en estas misiones no puedo progresar, le bajaré a fácil. Porque que yo sepa... Está en dificultad media, miren. Ahí está. Entonces seguiré así. Si no puedo, ya la bajaré a fácil, ¿no? Sin más, pues les digo, me despido. Espero que les guste. Apoyen el video. Suscríbanse. Activen la campanita. Compartan el video con sus amigos que les guste Need for Speed. Amigos o amigas. Para que vengan a verme a ver si les interesa y les gusta lo que hago. Igual no olviden checar mi canal de Minecraft. Está en la descripción. Y pues eso. Me despido. Y nos vemos en otro capítulo, gente. Adiós.